La Federación Ecuatoriana de Fútbol por votación tomada el día 8 de enero del 2016 autoriza la creación de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador y o denominación a designar y su funcionamiento a partir del año 2017. El tiempo nos dio la razón, poder encontrar unanimidad en la aprobación representa que el trabajo ha sido responsable, firme, lo han podido entender que es por bien del fútbol que no hemos intentado separar a nadie ni quitar recursos a nadie sino proponer y colaborar en beneficio de reestructurar el fútbol que tan mal ha venido últimamente. Así que muy contento, muy contento porque como les he recordado a mis compañeros es un día histórico, es un día que va a dividir la historia del fútbol ecuatoriano. ¿Cuáles serían los ejes de una asociación de fútbol profesional del Ecuador? Control, y entonces ganamos de ordenar la casa, ya que estamos viviendo la crisis de los pagos de si se inicia o no el campeonato, control, porque tenemos que controlarnos, autocontrolarnos y como asociación de fútbol profesional saber controlar a los clubes, por un lado. Por otro, transparencia. Por otro, austeridad. Por otro, ordenamiento. Y con eso, la cara para buscar mejorar los recursos, exigir mejores canchas, buscar elementos que nos unan en las exigencias en favor de la organización de los torneos. Yo creo que gana resumiendo el fútbol ecuatoriano, pero he querido extenderme en unas cuatro ideas de por qué. Gracias.